Luego de que se puso en marcha el Grupo Especial contra el Avigiato en la Procuraduría del Estado, el secretario del Campo, Adolfo Bonilla, dio a conocer el impacto productivo que tiene actualmente la ganadería en la entidad. Yo quiero decirles que Zacatecas cuenta con una superficie de 7.5 millones de hectáreas, de las cuales casi 7.4 son dedicadas a la ganadería. Y en el Registro Nacional Agropecuario se encuentran registradas más de 45.000 unidades de producción pecuaria en el Estado de Zacatecas, solamente de criadores de ganado bovino, lo que demuestra la importancia productiva, toda la importancia económica que tiene esta actividad en nuestra entidad y que representa aproximadamente 4.800 millones de pesos anuales. El titular de la Secretaría del Campo recordó que a partir del 1 de febrero, todas las cabezas de ganado tendrán que contar con su identificación, de lo contrario provocarán la sospecha de que se incurrió en el avigiato. A partir del próximo 1 de febrero será obligatorio en todo el territorio nacional el contar con el areteo sin higa, que es un método de rastreabilidad o de trazabilidad, pero esto va a ayudar de manera directa, ni siquiera indirecta, porque ya cualquier cabeza de ganado que se mueva por el Estado o que se mueva por el país y que no cuente con esta identificación hará la sospecha de que quien esté trasladando el ganado, incluso de un lugar de engorda a un agostadero, puede ser sospechoso de avigiato. No se podrá comprar ni vender ganado que no esté identificado con el arete sin higa y tampoco podrá haber sacrificio en los rastros para este tipo de ganado que no venga con identificación. Con imágenes de Alberto Hernández, para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez. Gracias.